Tercia de 29 en fracción. Tercia significa sobre 3, así que sobre 3, ahora el que dice D viene arriba, o sea el 29. Esta sería su representación en fracción, ahora si es que necesitamos su valor exacto, tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. 29 entre 3 resulta 9.6, donde el 6 como se repite infinitamente va con su sombrerito de periódico. Esto si necesitas la división y si no te acuerdas como se divide en las pantallas finales está el procedimiento. Y listo, quedó entonces 29 tercios.